Me dices que te alentas, que estompe la nebreta Y que me besas con tu primer, el amor Si siempre lo hiciste, con el amor que me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu vacío Ya puedes dejar contenta con tu manda Haz del mundo al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor Ven, todo aquel tan oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi cor Me dices que te alejas, que estompe la nebreta Y que regresas con tu primer, el amor Si siempre lo hiciste, con el amor que me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu vacío Ya puedes dejar contenta con tu manda Haz del mundo al hombre que te amó Y que todas las noches suban provecho de Dios Ven, todo aquel tan oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Yo la pena muy grande en mi corazón Como pedo yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En la noche Sueño contigo Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En la noche Sueño contigo Solo pienso en tu amor Y de noche ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Y de día solo pienso en tu amor Y de noche ya no puedo ni dormir Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti ¡Buenas multas! Quiero correrme a beber y un cigarrillo coma A la mujer que mato, mis sentimientos irá a buscar Tú no debiste jugar, con un tonto corazón Lo que hiciste soñamos, seguro pronto vas a matar Estoy triste, respirando, desde el humo del cigarrillo me hace llorar Soy una diosa, lo hermosa que algún día se marchará Quiero ponerme a beber y un cigarrillo coma A la mujer que mato, mis sentimientos irá a buscar Tú no debiste jugar, con un tonto corazón Lo que hiciste soñamos, seguro pronto vas a matar Estoy triste, estoy llorando, desde el humo del cigarrillo me hace llorar Soy una diosa, lo hermosa que algún día se marchará ¡Felir de la yo! ¡Suscríbete al canal!